cosas que no debes hacer nunca a tu conejos si quieres ganarte la confianza de tu conejo evita lo siguiente pero antes dale like a este vídeo para seguir dejando más vídeos de nuestros conejos que son reales y motivados así que vamos con el número 1 nunca debes cargar a tu conejos a la fuerza ya que esto estresa y se asusta el conejo y te puede rasguñar dejando marcas en tus brazos número 2 nunca lo toques cuando estén nerviosos o asustados ya que pueden morderte hasta sacar sangre número 3 no lo gristes no le gusta la bulla a ellos haz menos bulla te pueden tener miedo aparte que se asustan no lo grites por favor número 4 no lo persigas ni lo correte es ya que sienten que tú eres un depredador y te tendrán más miedo y no quedarán a acercarse así que esto ha sido el último consejo no olvides de darle like y suscribirte bye bye